Villa en Arena Beach, 1.095.000 euros. Villa en primera línea de playa, completamente renovada en 2020 con los más altos estándares. Tiene orientación sur con impresionantes vistas al mar y a Gibraltar. Salón con cocina americana totalmente equipada con electrodomésticos, snef, aseo, baño de invitados y acceso directo a la terraza abierta y al área de piscina. En la planta inferior hay un estudio de un dormitorio en suite y dos dormitorios compartiendo un baño. La propiedad cuenta con aire acondicionado con calefacción, suelo radiante en los baños y garaje independiente. Situada al oeste de Estepona, a poca distancia del puerto y los servicios. En el término municipal de Estepona, entre el mar y la montaña, se encuentra Antique Villas, un complejo de siete villas contemporáneas con vistas al mar. Antique Villas, 1.500.000 euros. Funcionalidad y diseño se fusionan para crear amplios salones con comedor y cocina integrada que apuestan por un estilo de vida en familia. Las viviendas cuentan con piscina y jardín privado, además de un solarium con fantásticas vistas panorámicas al mar. Cuentan con cuatro dormitorios en suite y aseo de invitados. Magnífico dormitorio principal en suite con grandes armarios y terraza privada con vistas al mar. Los dormitorios secundarios también son en suite y tienen acceso a las terrazas. Construidas con materiales de alta calidad, cumpliendo con todas las normativas vigentes y basadas en un diseño acorde con las nuevas tendencias. Los porches y terrazas en torno al jardín y piscina privada completan las estancias exteriores donde disfrutar al máximo del sol y las buenas temperaturas todo el año. Todas ellas diseñadas con orientación sur y amplios ventanales, lo que hace que todas las estancias sean muy luminosas. Las villas disponen de un maravilloso solarium con 360 grados de vistas panorámicas, perfecto para instalar un jacuzzi, zona chillout y barbacoa. Algunas características incluidas son suelos de grés porcelánico italiano, suelo radiante en toda la vivienda, aire acondicionado, frío-calor con control independiente en cada estancia, chimenea, videoportero, alarma, domótica, etc. La Costa del Sol es, indudablemente, uno de los sitios más atractivos de Europa, donde su excelente clima permite disfrutar durante todo el año de unas condiciones inmejorables. A tan solo unos minutos de todas las facilidades y a 10 minutos de Puerto Banús. Cortijo Blanco 27, 1.950.000 euros. Un elegante refugio de cuatro dormitorios, situado a tan solo dos minutos de la playa. Cortijo Blanco 27 es una hermosa casa con una ubicación perfecta, una arquitectura de estilo español e interiores completamente modernos. Orientada al suroeste, la propiedad disfruta del mejor clima mediterráneo. Una propiedad con mucha luz natural y grandes puertas correderas que conectan el espacio interior con la terraza. Los elegantes interiores de estilo escandinavo se combinan con materiales naturales y el techo con vigas de madera brinda una calidez adicional y una sensación acogedora. Ubicada entre San Pedro y Puerto Banús, la zona ofrece lo mejor de ambos mundos. Villa de estilo contemporáneo con vistas al golf, ubicada en una de las zonas más demandadas de la costa, Capanes Sur, en Benavís. Villa en Capanes Golf, 2.950.000 euros. En el interior encontramos un gran espacio común que reúne diferentes zonas, cocina, comedor y sala de estar, buscando conseguir una sensación de apertura y luminosidad, dando como resultado un aire depurado y muy contemporáneo. Los espacios se han desarrollado de forma coherente y se articulan bajo un mismo concepto estético. Ubicada al frente del campo de golf, la propiedad tiene una parcela de 1.413 metros cuadrados, con un total de 597 metros cuadrados construidos, más terrazas y porches. Esta magnífica villa cuenta con cinco dormitorios y cinco baños. En la planta superior encontramos el dormitorio principal y dos dormitorios más. Ubicada en el centro de cinco campos de golf y a cinco minutos andando del Colegio Internacional Atalaya y Supermercado. Villa contemporánea de gran calidad, con cinco dormitorios, ubicada en una de las mejores posiciones en Nueva Atalaya, la Alquería. Con espectaculares vistas panorámicas de este a sur, desde la costa hasta la montaña de la Concha. Alquería 33, 2.950.000 euros. La entrada desde la calle da a la planta superior, donde nos recibe un pasillo con bonitas vistas. En este nivel está el dormitorio principal en suite, un dormitorio de invitados en suite y un dormitorio con baño independiente. En la planta principal se encuentra el salón y comedor con techos altos y chimenea, cocina americana totalmente equipada con electrodomésticos NEF, un dormitorio de invitados en suite y un aseo de invitados. Acceso directo a las terrazas exteriores, jardín y piscina de borde infinito. La villa tiene un garaje para dos autos y estacionamiento para tres dentro de la propiedad. Cerca de todos los servicios y de los campos de golf de Atalaya y El Paraíso. De 5 a 10 minutos a San Pedro de Alcántara y Puerto Banús. Esta villa única fue construida en 1960 junto a la famosa Torre de Calahonda, de 10,7 metros de altura en primera línea de playa y de 10 a 12 metros sobre el nivel del mar. Villa La Torre, 3.700.000 euros. La famosa torre se encuentra en el centro de la propiedad. Construida en 1575, sirvió como parte de una cadena de defensa de torres de vigilancia que protegen contra posibles ataques piratas. La casa nos recibe con un gran salón de 90 metros cuadrados con chimenea, cocina grande y completamente amueblada. La villa ha sido reformada completamente en 2001 y las vistas al mar son asombrosas. La propiedad está protegida por altos muros y una bala austrada de 103 metros de largo. Hay cuatro dormitorios, tres baños, aseo de invitados, sala de juegos y televisión. Otras características que incluyen son suelos de mármol travertino italiano, cocina hecha a mano, calefacción por suelo radiante, sistemas de alarma y de iluminación, televisión por satélite y estacionamiento para tres coches. Total privacidad, acceso directo a la playa y sin ruido de tráfico. Situada junto al puerto de Cabo Pino, se encuentra a menos de 15 minutos en coche de la ciudad de Marbella. Situada junto al puerto de Cabo Pino, se encuentra a la playa y sin ruido de tráfico. Situada junto al puerto de Cabo Pino, se encuentra a la playa y sin ruido de tráfico. Situada junto al puerto de Cabo Pino, se encuentra a la playa y sin ruido de tráfico. Situada junto al puerto de Cabo Pino, se encuentra a la playa y sin ruido de tráfico. Situada en una prestigiosa y segura zona residencial en las colinas sobre Marbella, esta impresionante villa cuenta con increíbles vistas al mar. Villa en Cascada de Camojan, 5.950.000 euros. Se accede por un impresionante camino de entrada con una fuente en la puerta principal. Desde el pasillo de entrada accedemos a una amplia sala de estar dividida en dos estancias, todas con acceso directo a la terraza cubierta. Hay dos dormitorios con baño en suite en esta planta. La villa cuenta con domótica, sistema de sonido integrado, suelos de mármol, persianas eléctricas, calefacción por suelo radiante, etc. La cocina equipa electrodomésticos Gaggeno con área de desayuno. En la planta superior está el dormitorio principal con vestidor y baño en suite con ducha y bañera. Hay otros dos dormitorios en esta planta con baño en suite. Todos los dormitorios tienen acceso a la inmensa terraza con salas de estar cubiertas e impresionantes vistas al mar. En la planta baja hay un gran humidor de puros, trastero, cine, dos dormitorios así como el garaje. El área de jardín es perfecta para el entretenimiento con un bar y una gran piscina de dos niveles. Sofisticada villa independiente en una de las zonas residenciales de lujo más populares de Marbella. Arquitectura de diseño elegante y original con amplias y perfectas zonas verdes. Villa en las lomas del Marbella Club, 6.400.000 euros. Belleza, elegancia y confort caracterizan esta villa, de apariencia clásica y moderna, con calidades superiores y materiales excepcionales. La villa está bien proporcionada. Se distribuye en tres niveles y un solarium, con múltiples áreas de entretenimiento y con cinco dormitorios de gusto exquisito. La planta principal tiene un gran espacio dividido en varias áreas de comedor y salas de estar. La cocina está totalmente equipada, con excelentes electrodomésticos y una isla central. Su posición elevada y su orientación sur ofrece una hermosa vista tanto del mar como de la montaña de la concha. La planta superior consta de tres dormitorios con baño en suite y vestidores. El dormitorio principal, con acceso a la gran terraza, tiene una vista espectacular de la piscina y el mar. En el sótano están los otros dos dormitorios con luz natural y un garaje para hasta tres autos. La urbanización se encuentra a diez minutos del centro de Marbella y a cuarenta kilómetros del aeropuerto internacional de Málaga. Villa contemporánea junto a la playa, de cuatro dormitorios, completamente renovada, situada en la prestigiosa Milla de Oro de Marbella. Villa Olivia, Milla de Oro de Marbella, 7.500.000 euros. Con 802 metros cuadrados construidos, la propiedad está cuidadosamente diseñada con mucho gusto y atención al detalle, y se distribuye en dos niveles. En el nivel principal, un hall de entrada con techo de doble altura, conduce al amplio y acogedor salón comedor, con acceso a la terraza cubierta y piscina. Cocina independiente y totalmente equipada, con isla central, barra de desayuno, y acceso a través de una escalera de caracol al nivel inferior, donde se encuentra la zona de lavandería. En la planta superior encontramos el dormitorio principal en suite, con vestidores y acceso a una terraza de buen tamaño orientada al sur. Además, en este nivel hay otros dos dormitorios de invitados en suite y un gimnasio totalmente equipado. Otras características que la villa incluye son televisión por satélite, paneles solares, calefacción por suelo radiante, sistema de domótica y sonido, doble acristalamiento y seguridad las 24 horas. Gracias por ver el video.